Hola chicos, hace tiempo que utilizaba mucho la aplicación de Atapol. Esta aplicación regularmente la utilizaba más para contestar estudios de mercado. Salían muy buenos estudios de mercado, muy buenas encuestas, pero la verdad dejé de trabajarla, no porque la aplicación no me gustara, de hecho me gusta mucho sobre todo que en Atapol podemos cobrar de manera instantánea, podemos hacer nuestro retiro a Paypal e inmediatamente nos llega nuestro pago. Entonces por eso me gustaba mucho, pero como era un poco más para contestar encuestas, a veces tenía que gastar un poco más de tiempo en lo que es las encuestas y como siempre les he comentado, prefiero contestar estos estudios de mercado más en iSense y como me enfocaba más en iSense, en contestar estos estudios, me olvidé de Atapol y también como mi celular estaba saturado de muchas aplicaciones, decidí borrar muchas apps y quedarme con más que nada algunas de trading y la mayoría las borré, pero en estos días adquirí un nuevo celular, entonces me acordé de Atapol y la volví a instalar, pero al descargar nuevamente Atapol me sorprendió gratamente porque me di cuenta que también ya tiene la opción de instalar aplicaciones. Si nosotros vemos aquí nos aparece este celular, en estas opciones aparece un celular en donde nosotros podemos instalar aplicaciones de forma bastante rápida y ganar bastante dinero. La verdad me sorprendió porque por ejemplo con esta aplicación, solamente por instalarla me dio casi 2 dólares y esto toma menos de 5 minutos porque solamente tenemos que instalar la aplicación y realizar algún registro o confirmar correo o confirmar nuestro número de celular. Aquí también está la opción de instalar una aplicación por 20 pesos 43 centavos, más o menos por un dólar, ya nosotros estaríamos instalando esta aplicación y ganando en menos de 5 minutos este dinero. Yo realicé todas estas opciones y en menos de una hora conseguí bastante, conseguí el mínimo de retiro. El mínimo de retiro es de tan solo 75 pesos mexicanos o casi 4 dólares. Si nosotros instalamos Atapol nos estará haciendo la conversión dependiendo de nuestro país. En el caso de México me aparecen pesos mexicanos y la verdad me parece que está excelentemente bien pagada este servicio porque otras apps nos ofrecen el mismo servicio de descargar aplicaciones pero muchas veces nos pagan muy poco, tenemos que probar mucho tiempo esas apps y en este caso solamente han sido registros. Por ejemplo, la primera oferta que me salió fue instalar esta aplicación de Nike. Aquí me aparece, ¿estás interesado en probar la aplicación? Entonces damos clic si estamos interesados y nos indica que seremos llevados a la App Store. Necesitamos registrarnos y completar nuestro perfil y completar los lanzamientos de la semana pasada. Solamente es ver algunas opciones que tiene de nuevos lanzamientos y eso es todo lo que tenemos que hacer. Y una vez que accedí, aquí solamente llenamos algún perfil y nos aparecen algunos productos que tenemos que visualizar y enseguida nos aparece que nos ha otorgado la recompensa Atapol. Aquí nos aparece un mensaje que nos dice que ya hemos completado esta oferta y nos agrega el saldo para que nosotros vamos a retirar en algún momento. Otra oferta que me tocó realizar fue la aplicación de BAS. Esta aplicación también me dijo que si quería instalarla y aquí está, dije que sí, instale la aplicación y aquí me indica que tengo que completar el registro y confirmar mi número telefónico. Eso fue todo lo que hice y me pagó 2 dólares por instalar BAS. Sinceramente me sorprendió que por instalar estas aplicaciones pagara de esta forma porque la verdad es bastante comparado con otras opciones que tenemos para trabajar en internet. Y prácticamente de forma inmediata ya tenía el mínimo de retiro y como junté 96.27 pesos mexicanos me decidí a retirarlos vía Paypal. Tenemos varias opciones, tenemos GIF card, también tenemos Paypal y también podemos hacer alguna donación. Estos 96.27 pesos mexicanos equivalen a 5 dólares. Entonces ya podía hacer el retiro, así que me decidí a retirar vía Paypal y yo recordaba que el pago lo procesaba de manera instantánea. Solamente aquí colocamos nuestro email de Paypal y con eso vamos a recibir de forma instantánea este pago. Aquí me encuentro en mi monedero de Paypal y aquí está procesado el pago, pago recibido, gracias por usar Atapol y me ha depositado 96.27 pesos mexicanos. Y en mi caso he probado bastantes apps móviles y finalmente que hacen mucho trabajo y me desilusionan al final. Por eso casi no trabajo con estas apps pero la realidad es que Atapol siempre ha sido muy buena y mucho más si solamente tenemos que descargar estas apps se gana bastante rápido. Entonces por eso creo que es una de las mejores aplicaciones que podemos tener en nuestro móvil. Por eso te comparto Atapol, también te comparto esta prueba de pago porque creo que es imperdible esta app. Aparte constantemente están saliendo nuevos estudios, nuevas cosas que podemos realizar. También nos paga 30 centavos por contestar algunas preguntas y siempre que nosotros tratamos de contestar una encuesta pero no sacan, nos agrega saldo unos 30 centavos o veces hasta me ha agregado un peso, dos pesos simplemente porque intenté contestar esa encuesta y quizá no la puede completar pero me agregan un poco de saldo. Y en un día puedes generar esta cantidad o mucho más. Si no estás utilizando Atapol te dejo el link de registro en los comentarios espero te sea de utilidad y nos vemos en una próxima ocasión.